Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior incrementando el espiral de violencia. No solamente fue un acto de delito de magnicidio, sino también un homicidio en grado de frustración contra el pueblo de Venezuela que estaba sintiendo al acto, contra representantes de los poderes que se encontraban en la tribuna presidencial, contra representantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, embajadores agregados militares, contra el alto mando militar, ministros y ministras.